Bien, pues ahora vamos a preparar esta hamburguesa. Bueno, vamos a probar, ¿no es cierto? Vamos a probar esta hamburguesa. Este, es nueva, dicen aquí. Ellos les trae este panecito, trae pollo, trae bacon y una salsita que está muy rica. Y pues esta es la bebida. Esta sabe bien buena de menta. Y pues una coquita para que amarre. Para que no diga uno que no. Pero, y pues con eso, porque estamos a dieta. Estamos a dieta blanda. Pues bueno, ahí si ustedes pueden ir al McDonald's, pídense esta hamburguesa que es nueva. Y pues hay para que la prueben. Está chabrocha, pienso yo. A pina le voy a probar. Si por algo no está buena, yo también les dejo saber. No crean que no. Pues bien amigos, ahí estamos, disfrutando de la vida. Otro día más, gracias a Dios. Y pues echarle ganas. Bye bye. Ahí dejamos este video. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.